Nos encontramos con el ex ministro del interior, Daniel Urresti, quien, como ustedes saben, está inmerso en un proceso por el asesinato del periodista Hugo Bustíos en el año 1988. Muchísimas gracias por estar aquí esta mañana. Hace un par de días tuvo un careo usted que nos gustaría recordar porque se dijeron cosas bastante fuertes. No sé si nos permite, podemos verlo en estos instantes. Vamos. Usted está mintiendo. Usted en esa época era una terrorista activa y ni siquiera era un mando intermedio, sino que era un mando local. Usted se ha arrepentido en el año 94. Cuando usted, cuando usted, el señor juez le pregunta, describa su rostro, dice, no, no sé. Cuando mi defensa le dice, bueno, usted ha dicho como nueve, diez veces que ese señor le ha hecho daño y que nunca va a olvidar su cara. Y le dice, ¿puede describir su rostro? Y le dice, ¿cómo así? Y le dice, quiero saber, usaba lentes, tenía barba, pelo largo, pelo corto. Usted respondió, ¿y cómo quiere que me acuerde de eso? ¿Cómo quiere que me acuerde de eso si han pasado 28 años? Usted jamás me ha descrito. Yo usaba barba, bigote, lentes permanentes, tenía el cabello hasta los hombros. Ya, bien, señor Rodríguez. Usted eres mentiroso, cénico. ¿Cómo me vas a tratar que soy terrorista yo? ¿Yo terrorista para ti? ¿Algún momento a mí me has encontrado en fila de los senderos? A mí me ha hecho daño los senderos. Me ha robado mi tienda, mi ganado, mi terreno me ha quitado. ¿Y yo voy a ser terrorista? Siendo terrorista yo no hubiera construido la muralla de Castropampa, señor. Antes de 88 era el cerco con charamoscas, unas partes con púas de alambre. No ha sido con ni tapiar ni con adobe, señor. ¿Cómo me vas a tratar de terrorista? ¿Yo soy terrorista? ¿Alguna vez yo tengo sentencia o algo? Usted, yo te voy a denunciar, señor. Usted me está malafamando. Señor, oriste, ustedes llegaron en carro de camión de ejército. Cuatro personas eran vestidos de civil, polos blancos. Y pantalón lleno. Y se bajaron atrás de su casa de mi hermano, que es cerca del atentado. De ahí venieron corriendo. Dos se han metido a mi cocinita, usted con cinturión. Al frente dos, a un caserón viejo. Entonces de ahí esperaron. De ahí poco rato viene el moto, moto lineal, que es el señor Hugo Bostillos. Entonces como había un batín por ahí, se bajó la velocidad. Entonces en ahí usted disparaste al señor Hugo. Entonces dije, el señor Hugo dijo así, no disparen, no disparen. Somos periodistas. Seguían disparando. Ahí se cayó el señor Hugo, arrastró así un poco más abajo al señor. Se cayó. En ahí gritó. Yeni, corre, corre. Son militares. Así gritó. Entonces ya yo también estaba con miedo, con susto. Y no podía a dónde correr. Yo estaba cerca a usted, señor Uliste. Ahora me vas a decir que soy terrorista, que soy mentirosa. Usted es lo que miente, no yo. Yo vengo con las verdades, no con mentiras, señor Uliste. La señora es notorio que está mintiendo. Ella acaba de cambiar su versión. Me sé de memoria lo que ella dijo aquí cuando declaró. Y ella dijo claramente, el vehículo se detuvo frente a mi casa. Ahí en su casa. Ningún momento. No me interrumpa, por favor. Estoy repitiendo lo que dice el acta. Dijo frente a su casa. Ahora, aquí hay un grave problema. Porque resulta que el vehículo se detiene e inmediatamente llega a la moto. Ahora ella está diciendo que pasó un rato. En el acta dice claramente que bajan cuatro militares del carro, que se detiene justo frente a donde usted estaba y se ocupan en ambos lados, en su cocina y al otro lado. ¿De acuerdo? Todo fue inmediato. Entonces, esto genera un problema. ¿Por qué? Porque si Bustíos llega inmediatamente, él había sobrepasado una patrulla de la Guardia Civil que venía a pie a 300 metros. Traducido en velocidad de la moto, será un minuto. Significa que el carro tenía que haber venido por lo menos 30 segundos o un minuto antes. ¿De acuerdo? Y ella, esa patrulla, jamás vio el carro. Cuando a usted le preguntan sobre el vehículo, se molesta. Dice, ¿y yo acaso voy a estar ahí mirándolo? Cuando le dicen, señora, ¿y qué pasó con el vehículo? Se bajaron. ¿Y el vehículo qué se hizo? Porque ese vehículo se ha esfumado. ¿Se regresó hacia Guanta? No, porque la patrulla de la Guardia Civil se hubiese cruzado nuevamente con ellos. ¿Se fue hacia el fondo? No, porque ahí estaba la otra patrulla donde habían matado a Primitiva. ¿De acuerdo? Usted miente desde... ¿Ves penoso todo lo que se escuchó esa mañana? Son dichos en realidad en un careo y ahora el reto de la justicia es precisamente comprobar si lo que ha dicho la señora Isabel Rodríguez es verdad o si quien dice la verdad es el señor Daniel Urresti. Esto sucedió hace 30 años y esa mañana se dijeron, repito, cosas fuertes. La señora Isabel dijo en ese momento que fue víctima de violación sexual que usted había abusado sexualmente de ella y que usted le había disparado al señor Hugo Bustíos. Usted dice que ella es una mentirosa. ¿Por qué mentiría la señora Isabel? A ver, permítanme explicarles. Sé que hay poco tiempo, así que voy a hacerlo lo más rápido posible. Yo fui investigado durante 8 años a partir del 2007 por el dicho de uno de los oficiales que estaba cumpliendo sentencia por la muerte de Bustíos. Es decir que no es que el señor Bustíos no le han hecho justicia. Hay dos personas que fueron condenados a 17 años de prisión por la muerte de ese señor. El 2007, uno de ellos buscando que revisen su caso y no lo digo yo, sino que lo ha dicho en este juicio cuando ha ido como testigo, dijo yo lo que quería era que revisen mi caso porque yo soy inocente. Así que yo dije, bueno, le echo la culpa a otro. ¿A quién le echo la culpa? Ah, ahorita que todo el mundo habla del Grupo Colina y que todo el mundo cree que el de inteligencia es el que mata a la gente, entonces le echo la culpa al S2. Entonces, mi grave delito es haber sido justamente el S2 ese año. Es decir, jefe de sección de inteligencia del cuartel de Castropampa en ese momento. Muy bien. Entonces, desde el 2007 y durante ocho años me han investigado por ser el autor directo el que le disparó al señor Bustíos. O sea, yo le disparé. ¿De acuerdo? Cuando viene, después de ocho años, el autoapertorio acá a la Fiscalía Superior, o sea, el documento donde recomienda de qué me deben acusar, dice ahí el documento que se me debe acusar por ser el autor material de la muerte del señor Bustíos. El fiscal, no él directamente, pues este fiscal superior tiene todo un equipo, pues no, serán treinta o cuarenta personas, revisan este expediente y el fiscal concluye, está escrito. Después de revisar el expediente no encuentro una sola evidencia, algo que me diga que el señor Bustíos pudo haber sido autor material, haber estado en el sitio y haber disparado. Sin embargo, sin embargo, como yo soy el fiscal superior y la ley me lo permite, sí acuso al señor Bustíos, pero por autoría mediata. Así es la misma como lo acusaron a Fujimori, a autoría mediata. Pero si usted se supone que había disparado directamente, ¿cómo es eso, esa...? Vaya usted a saber, pues yo también me hice esa pregunta, o sea, hemos peleado diciendo ¿por qué me investigan ocho años por autoría, por haber disparado y me llevan a juicio por autoría mediata? Yo también reclamé, grité, me desesperé, me desesperé, así es la ley, la sala aceptó que cambien el hecho, así que me fui por autoría mediata. Pero justamente... Lo que significa que el fiscal tenía que demostrar que yo di la orden, que la transmití o que yo sabía, cualquiera de las tres cosas. Pero lo que está diciendo la señora Isabel Rodríguez es que... Nuevamente, nuevamente, pero un ratito. el juez, perdón, el fiscal, para demostrar que yo era autor inmediato, él ha tenido todas las herramientas, él ha traído un montón de testigos. Cuando traen a la señora Chipana y nosotros nos enteramos que ella había sido una terrorista activa, cuando pedimos... No nosotros, o sea, no lo dice a seguro restimenta, no, la sala solicita a la DIRCOTE información sobre esta señora y la DIRCOTE envía un oficio diciendo la señora tal efectivamente figura como terrorista arrepentida, se acogió a la ley del arrepentimiento en 1994. De acuerdo, señor Urreza. Muy bien. Pero aquí el hecho es que el fiscal, cuando le preguntan a esa señora en qué va a aportar, porque cualquiera no va a ir a testificar y él dice ella es la pieza clave que va a determinar la culpabilidad inmediata de Urreste. ¿De acuerdo? Porque tenía evidencias. Bueno, la interrogan, esto fue hace dos años aproximadamente, salió de un escándalo, lo mismo, o sea, usted la violó, Urreste es un violador, en primera plana Urreste es violador, el ex ministro resultó que era un violador, etcétera. Tuve que comerme ese sapo, ¿no? Yo y mi familia, pero resulta que en septiembre del año pasado, hace cinco meses, cuatro o cinco meses, ya se acababa mi juicio. Cuando el fiscal se da cuenta de que no había podido probar autoría mediata y que me iban a absolver, y eso ningún medio lo dijo porque eso no vende, ¿no? El Ministerio Público no ha podido probar autoría mediata de Urreste. ¿A quién importa? A mi mamá seguramente y a mi esposa. Entonces eso no vende. ¿Qué hace el fiscal en este caso? El fiscal, ¿qué hace? De una manera abusiva, agarra y cambia nuevamente la acusación. A material. Entonces, y dice, a la luz de los hechos, etcétera, efectivamente, el señor no puede ser autor mediato. Así que ahora lo acuso nuevamente, pero de autor material. O sea, él es el que le ha disparado. Ha sido admitido la sala, es decir, que primero lo acuse de autor material y después dice, no, mejor de autor mediato y de nuevo otra vez autor material. ¿Eso puede ser admitido? Pero para que diga, con la sorpresa con que ustedes se manifiestan, imagínense yo que soy el interesado. A ver, pero vamos al caso específico porque yo inicié esta entrevista preguntándole, si usted dice que esta señora miente, ¿por qué estaría mintiendo? No, no, escúcheme, pues por favor, escúcheme. Ahora resulta que la testigo estrella para demostrar mi autoría mediata es ahora la testigo estrella para demostrar mi autoría material. Pues es una locura. ¿A qué viene este cadeo? Durante estos dos años, nosotros, mi defensa y el que habla, hemos acumulado pruebas documentales y de todo tipo para demostrar mi inocencia, ¿de acuerdo? Que contradicen totalmente lo que dice esta testigo. es ahí cuando lo que dice una testigo y lo que dice el acusado, en este caso yo, no coincide, es que viene el careo, que es una costumbre antigua que no le veo yo ningún motivo, porque, lógicamente, si ya el jurado tiene las pruebas, si yo tengo las pruebas, viene la señora de nuevo a decirme, ella, por ejemplo, va a ser tonta, o sea, toda su información, todo lo que ella dice, se basa en el hecho de que en 1988, el año que yo estuve allá, construyó el muro perimétrico y por lo tanto, ahí fue que ella me pudo ver, etcétera. El tiempo se nos agota y yo insisto, ¿por qué esta señora estaría mintiendo, según usted? ¿Por qué la motiva a mentir? Correcto. Según usted. Hay varias pistas. Ella, cuando le pregunta a la doctora, la jueza, le dice, ¿en qué momento se convence? Ah, este, cuando fue a buscarme a mi casa, la señorita periodista de la República y la señorita de la ONG, ahí me convencieron. Ella está siendo utilizada. ¿Usted cree que ella está siendo manipulada? Totalmente, lo digo abiertamente. ¿Al punto de acusarla usted de violación? Mi estimada amiga, ella, la podrá usted ver pequeñita, la podrá ver, este, ¿cómo se llama? Pobrecita, pero, esa característica tenían todas las mujeres en la época de la subversión y ellos eran los mandos, o sea, en este caso está comprobado. Usted, le dijo a usted que ella era terrorista, ¿usted tiene cómo comprobar de que la señora que estaba frente a usted en el careo era terrorista? Pero vuelvo a repetirle, no lo digo yo, está el documento en manos de los jueces. Ella dice que el 88 estuvo allá, es imposible porque ella era terrorista. El muro perimétrico se construye en el año 1985, Hablamos del muro del cuartel. El muro del cuartel, la gran muralla, ¿no es cierto? Pero, ¿y cómo prueba usted que fue en 1985? Hemos presentado un montón de pruebas. Una de las más importantes puede ser el mismo artículo de Caretas escrito por Abilio Arroyo que es el compañero de Hugo Bustío, su brother, su hermano, al que lo relevó. uno de los principales interesados en que se aclare este delito, él escribe en Caretas de noviembre de 1988, describe el cuartel y hace la reseña diciendo que todo el cerco perimétrico y los siete torriones fueron construidos por las comunidades en el año 1985 bajo el comando de la Marina de Guerra del Perú y que después de terminar de esto la Marina deja el estadio y pasa acá. Bien, señor Urresti. ¿Me entiende? Ah, solamente para terminar porque la parte del morbo esta de que si la violé no la violé. Me parece que ese comentario está un poco de más porque estamos hablando finalmente y usted ha tenido bastante tiempo para explicar la parte técnica de su juicio. Muy puntual, muy puntual. Muy bien, muchísimas gracias señor Urresti por estar aquí esta mañana la parte técnica y ya la cubrimos creo que eso es de interés de la teleaudiencia. Muchísimas gracias.